Pero por ningún motivo yo, como ciudadana y gobernadora, eso lo decide el Consejo Ciudadano del Transporte, estaría de acuerdo en subir la tarifa. La tarifa ya se subió, ya se aumentó, y yo creo que ese no es ningún pretexto para el tema de los aires. El tema de los aires acondicionales es un tema de ley, y la ley no se discute, y ni se pone a discusión, ni se hace a nada, se tiene que cumplir. Y bueno, si no se cumple, tendrá que haber sanciones, y la dirección de transporte tendrá que hacer su trabajo. Muy clara la postura, yo no estoy dispuesta ni a chantajes, y sobre todo estoy dispuesta a que la gente padezca los calores que sabemos que se usufren en Sonora, en todo Sonora, por falta de, por las altas temperaturas que tenemos. Así que la ley no se discute, así de sencillo, señor. ¿Es que no se cumple, no se cumple, no se cumple, no se cumple. No, yo no decido, pero el aumento ya se dio. No, yo no se cumple, 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 no se cumple. Gracias.